¿Conoces las nuevas optativas de los grados de Comunicación? En la titulación de Periodismo podrás cursar ahora las asignaturas de Fotoperiodismo y Comunicación Corporativa, en Comunicación Audiovisual las de Montaje y Postproducción y Géneros Audiovisuales, y en la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas las de Redacción Publicitaria y Psicología de la Comunicación. La incorporación de las nuevas optativas al plan de estudios presenta dos formidables ventajas para tu aprendizaje. Por un lado, podrás emprender tu propio itinerario formativo y especializarte las materias avanzadas que prefieras de tu grado. Por otro lado, varias de las nuevas asignaturas se impartirán de forma semipresencial, por lo que podrás cursarlas a distancia y disfrutar de las enormes posibilidades didácticas de la enseñanza virtual. ¿En qué tres asignaturas de tu grado te gustaría matricularte? ¿Has decidido ya tus optativas?